Gracias por estar aquí en la Comisión de Administración y Gobernación. Le doy la palabra a la señora. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Iniciamos con la toma de asistencia. María Elena Gutiérrez. Presente. Miriam Moradito González. Presente. Gustavo Jesús Navarro. Presente. Norma del Carmen Orozco. Justificó estar en el libro de la vida. Bertelena Sinoza. Presente. María Concepción Palco Lucio. Presente. Y María del Carmen Gallegos. También está en el libro de la vida. En el libro de la vida. Entonces estamos cinco. Un decido. Cinco. Un decido. Cinco. Once. De la vida. Por no ser duros. Y dando lectura a la orden del día. Propuesta del orden del día y en este caso aprobación. Número tres. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Moro López, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión de la ciudadana Josefina Tías Martín, esposa del ciudadano Eduardo Navarro de la Torre, jubilado de la Coordinación de Inspección a Reglamentos, quien falleció el pasado 8 de noviembre del año en curso. Esto basado en el artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Salvador Moro López, oficial mayor administrativo, para que se autoricen, así como su posterior aprobación del hecho de dictamiento, los días festivos del año 2019. Punto número cinco. Puntos varios. Y número seis. Cláusula. Quien esté a favor de ir a la orden del día, con que levanta su mano. Entonces, damos seguimiento a punto número tres, que es la solicitud por parte de Salvador Moro López, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión de la ciudadana Josefina Tías Martín. ¿Se le da a veces de la voz a la secretaria? ¿Qué es el personal? ¿Qué es el personal? Ah, el doctor José Martín. Bien, el señor Eduardo Moro López, que es quien en su trabajo que venía desarrollando, se encargaba de la parte del mercado, quien le daba cuerda al reloj y demás, apoyándonos. Una vez pensionado, nos estuvo apoyando. Ahorita, al fallecer, su viuda desea percibir, por ley, bueno, su pensión. Esta equivale al 50% y quedaría en un monto de 4.045.50, mismos que sería de manera mensual. Sí, esto, bueno, pues es por ley, y es el artículo 97, nada más para su aprobación. Ok, perfecto. Entonces, quien esté a favor, de punto tal cual, levanta su mano. ¿Por qué este tipo de cosas se sube a este tipo de refusos es por ley? No, es de la sensibilidad de que vida, todo impacta el dinero y hay que probarse. Bueno, no podemos ni siquiera, si tuviéramos los ingresos y los ingresos, podemos decir si nos alcanza o no nos alcanza para poder... ¿Por qué este tipo de cosas se sube? ¿Por qué este tipo de cosas se sube? Para que tenga el conocimiento y todo. No, 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 no. La sensación, la economía superior, ¿te tiene un acuerdo de... No, no. No, yo lo que quiero decir para comentar la legalidad. Desde que se se enteraba de que la persona ya falleció, de hecho, que ya funde el acta de infunción... El acta de matrimonio. Y el acta de matrimonio que ella viste de la persona que ya ha pasado. Y de que sea su esposa y de que recibirá y de que ya está... Debitamente. Más que nada esto es para evitar precisamente que, por transparencia, creer que es una persona que efectivamente ya falleció y que es la esposa a quien se le está dando el dinero y impacta el presupuesto entonces tiene que estar aprobado en la comisión y en la sesión pero si había que dejar su pensión si existe porque esta no la tenemos aquí si por ley pero tú puedes decir le puedo dar el 25% a mi hijo a mi otro hijo no, la pensión no de hecho está el caso de una persona que se presentó que ya es pensionado y el dice oye ya mi esposa murió, que va a pasar ya no hay pensión es a la esposa solamente a quien de hijos no les pone en el caso de que no va a estar casado no es esposo es concubinato pero habría que analizarlo y comprobarlo pero no tiene la misma concubinato de hecho cuando yo estoy en pensión eso es un tema así de hecho era una pareja o sea, eran dos hombres pues y ellos no estaban casados pero era concubinato y se comprobó la pensión y se comprobaron que tenían ya cinco años y hay que tener ese cuidado que el concubinato se compruebe y en este caso como ya en este estado ya pueden hacer los matrimonios es una constancia de la existencia del matrimonio como cualquier otra persona y que se compruebe que es el concubinato sin problema que bueno todo ya quedó aprobado entonces pasamos al punto número 4 solicitó parte de Salvador Mora López oficial mayor de instituto para que se autorice así como su posterior aprobación en el hecho de ayuntamiento y los días festivos del próximo año 2019 nuevamente alguien tiene uso de la voz en la hoja van a encontrar los días que se consideran días feriados es primero de enero que es martes es lo que es año nuevo 4 de febrero lunes que es aniversario de la constitución política 18 de marzo lunes natalicio de el de Juárez 21 de marzo 18 y 19 de abril que son los días santos 30 de abril por lo de las festividades las fiestas patronales primero de mayo que es día del trabajo 5 de mayo batalla de Puebla 16 de septiembre lunes conmemoración de la independencia de México 28 de septiembre en este caso el 28 de septiembre es sábado ahorita al finalizar quisiera hacerles una dotación en este caso 12 de octubre sábado 2 de noviembre sábado día de muertos 18 de noviembre lunes revolución mexicana 12 de diciembre jueves día de la Virgen de Guadalupe y 25 de diciembre miércoles que es navidad en el caso del 28 de septiembre como ustedes saben se hace un pequeño festejo por el día del servidor público y aquí solicitamos si es posible y ustedes lo consideran así recorrer el al viernes para poder realizar el festejo con la mayoría del personal si ustedes así lo consideran para que el personal esté activo oye y en las 5 de mayo que son los guadalas ese día va a quedar así lo que pasa es que en este caso no es la mayoría del personal y son dependencias se mete porque son dependencias que por el índole de su trabajo nosotros pudiéramos que vea ahí la parte laboral y considerarlo nosotros por ejemplo para argumentar el caso de los pagos y demás entonces entra también no empecé a dominar ¿y el caso del...? ¿pero no se va a escuchar? pues nosotros los que no las dependencias que por su índole deben de laborar no pero se considera de manera laboral algunos si trabajan en domingo eso no es lo que se va a escuchar y nosotros lo consideramos como un día laborable para las dependencias que por su índole lo hacen ese día solamente no las dependencias no pero laboralmente hay que cubrirlo como un día festivo en el sueldo en la paga por eso para nosotros es importante para la protección civil si para su día festivo para ellos por eso nos estás mencionando aquí es correcto entonces el 28 de septiembre lo cambiará es el 26 y lo que va es el 27 ¿no? 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 ah el 27 disculpa si sería para el 27 y pues prácticamente aprovecharíamos para la festividad tenemos mucho más días que los que son de ley ¿no? pues sí el tema del señor de la misericordia el tema de la vida de ley ¿cuál es el día de la vida? pues el día de la vida no hay no y tampoco el día el día de la vida solo son dos los demás sí vienen el día de muertos también es por ley porque sí claro sí pero por ejemplo en educación lo 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 preguntamos por otro o sea en educación le dices al maestro que vas a tratar pero lo preguntas por otro día por ejemplo ¿cuál otro día quieres trabajar? porque entonces pues o sea después es un acuerdo entre sí el día de los no pero para los otros días para los últimos años porque nada más es el día de los ¿verdad? sí en este caso solo serían dos que es el día de los de lo del señor de la misericordia de las festividades las fiestas patrias y el día de la legión ok yo tengo una propuesta que no sé solo se pregunta él del servidor público yo quiero preguntar porque el 5 de mayo se supone que es el último día de la de las fiestas el domingo si por eso no no hay cambio no 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 sí pero nosotros solo estamos solicitando el 28 veces septiembre pero por el cambio de paredes seco y demás ok bien ok yo tengo una duda aquí no sé si debería de entrar aquí o estaría en si tuviera que ser en puntos varios pero en un edno del estado a todos los empleados se les da el día de su cumpleaños no sé si han valorado la posibilidad de que aquí sea igual o sea el día de su cumpleaños la persona no asista a trabajar y no sea ni permiso ni nada si tuviera si tuviera que entrar aquí o tendría que ser un punto aparte yo creo que la debería utilizar aparte porque primero tendríamos que analizar cómo se daría la condición porque cuando una persona se ausenta de sus labores hay personas que requieren presentarse y hasta con tiempo que quede sujeto a que se los autoricen hay instituciones que lo hacen por ejemplo la Universidad de Guadalajara tiene esa prestación a sus empleados y está sujeto a que lo puedas tomar siempre y cuando la ídolo de tu trabajo lo permita y tienes que si hay que pedirlo con un permiso y lo fundamentas en ese acuerdo pero si hay que pedirlo y hay que pedirlo con anterioridad porque hay que justificar y demás en la parte laboral yo creo que sí me parece que es un buen incentivo para el personal pero sí tendríamos que yo creo que también analizarlo nosotros tenemos las fechas de cumpleaños y que nos permitan hacer un análisis me parece muy adecuado es correcto hacer ese análisis hacer solamente un análisis pero se puede preguntar o sea lo puedes cambiar por otro día yo creo que podemos hacer ese negocio porque sería injusto que aún no se se lo dieran y aquí no se puede porque no se pudo entonces no se puede la justicia yo creo que me lo llevo de tarea y todo lo podemos ¿quieres que haga la solicitud por escrito? ¿o? si ya la podemos incluso nosotros hacemos el análisis de las condiciones primero hacer el análisis para que no vaya pues más que nada para la logística ¿cómo se operaría? es poner como los indicamientos a cómo operar esta parte y la afectación que nos va a hacer hacia la operatividad de las áreas sí si te digo a ver como la haga que la presentamos por escrito y ya no tienes valor si la pasamos a meter para el día 20 o ya estaría pero sí sería bueno pues que a partir de enero es un buen estímulo o sea si la verdad sí la verdad sí el artículo donde venga especificado el gobierno del estado y en la universidad a ver cómo lo podríamos hablar para nosotros y asegúrese el acuerdo de la ley también sí en el caso en pensiones y en el caso de la ley en el caso en el caso en el caso de la ley de educación sí en el caso en el caso de la ley en el caso de la ley entonces si quieren vamos a votar el punto quienes serían por el caso como se presentó sobre los días festivos solamente cierra el cambio del sábado 28 al 1827 ¿Quién te apagó en la persona? ¿No? ¿Es el que se dice? ¿Está con el que se cumple? No, es el que se dice 28. 28, está bueno. ¿Es una base de modificaciones? ¿Está aprobado? ¿Y el acuerdo es el que se tenga? No, es el que se está a los 10. ¿Y lo voy a poner en el acuerdo? ¿Aquí? Y le damos con identidad al siguiente que es punto número 5, punto y varios. Para hacer el convenio con la Universidad de la Unión. Y aquí está, y aquí está Mauricio, si se puede ampliar el presupuesto, por favor. Buenas tardes, Presidenta, buenos días. Buenos días, retiradores. Buenas tardes, personal. Sí, mis hermanos, ahorita les están entregando lo que es unos convenios para la realización de estadía empresarial y o prácticas profesionales y servicio social y de otorgamiento de becas y un 25% de becas para todos los servicios públicos de aquí del H. Añuntamiento en la Universidad del Tercer Milenio, UNIC comercialmente conocida. Entonces, prácticamente está muy completo, ya está verificado por el área jurídica, no tengo ningún conveniente por que se firme. La única modificación que se le va a pedir a la universidad que se haga es que se haga por toda la administración, ya que es lo que mandaron anualmente, exactamente, pudiendo renovarse cada año. Entonces, ahorita la Presidenta me dio instrucciones para que se hiciera por toda la administración. No ha llegado el de... Porque bien me llegó la solicitud del único. El de la Presidenta, también se está haciendo el análisis, hay simulaciones que se realizan y se saldrán a la mesa. Este es el de la Presidenta y ya está conmigo. Tengo una duda, Mauricio. ¿El Ayuntamiento busca un convenio o las universidades se acercan? Las universidades se acercan a la universidad. A los ayuntamientos precisamente para poder... que sus alumnos puedan colaborar de cierta forma con prácticas profesionales en el social o estaría presa allá en los docentes públicos, que es parte del requisito que se pide para la educación. Oye, yo iba a comentar, señora Elena, que sí sería, bueno, para mí, que ojalá hubiera también participación de Guadalajara, por ejemplo, si estemos interesados en buscar una doctora o una maestría, pues imagínate contar con una beca. Digo, que se hiciera la negociación con el Ayuntamiento, pues mira, sería un intentador para los dos de nosotros, para mí sí. Y por eso lo digo, una universidad, pues ya que no se han nada más de licenciar con la cosa. Una pregunta. La escuela de inglés tampoco se acercaba. No, no, no. Siempre se acercan a... Normalmente, no es la G20. Sí, pero G20 es que me ha encontrado en la Universidad de Guadalajara. Sí, me llevo tanto ese y como yo con UDG, directamente, las dos son de UDG, pero podemos ser para posgrados con UDG. Posgrados, ¿verdad? Sí. O sea, si hubiera fue la Universidad de Guadalajara, digo, por ejemplo, técnicamente Reyes, que no ocurre, no sé, la URIBA, la MARS, el ITESO, que a lo mejor hubiera alguna y que ya fuera tentador, no nada más para nosotros, para gente directiva, jefatura, los colegios, que el estudiante de la Universidad de Guadalajara no damos una regla así, pero al 100 y la vivía es el mismo en 2005. O sea, que el mando de la vivía es o más. Y si el mando de la vivía, imagínate que para vos, el problema es el de los colegios. Sí, el de los colegios. Muchas gracias. Sí, el de los colegios. Yo soy un buen placer. En esta ocasión, es esta fe. Pero es que tiene que salir conveniente. Sí, el conveniente, no te va a traer. No, para que no se concierne. No, para que no se concierne. No, no, no. 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 Nosotros en personales hacemos constancias que están trabajando para nosotros y hemos hecho alrededor de seis o siete. Si algunos estamos interesados en solicitar la constancia si nos ha hecho el conveniente. Sí, para la... Sí, con UNIT, por ejemplo, que se está refrendando, UNIT está respetando el convenio que se tenía desde la administración pasada y he dado alrededor de seis constancias y le siguen cubriendo su beca. ¿Y el problema es igual? 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 Ah, no, no, no. ¿Y el problema es táctico? ¿Porque el mismo se viene respetando? Excelente. Muchas gracias. Entonces, ¿esto no va a pasar el lugar? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. A ver, entonces, para que quede el punto vario es autorizar. ¿Somos universidades, verdad? No, universidades. Una universidad, dos portugueses. ¿Es el convenio para la materia empresarial y prácticas profesionales si se han hecho su servicio? Sí. Entre las redes. Sí, sí, sí. Es decir, ¿de la única? ¿Por qué tiene? Perfecto. Ok, pues quien esté a favor levanta su mano. ¿Hay otro punto vario? ¿Es el único? Ok. Perfecto. Entonces, el punto número seis es la gran zona. Adelante, presidente. Siendo las once con treinta minutos será contraturada la prisión de la iniciativa.